Hola, bienvenidos, el día de hoy nos encontramos en el partido de Audi Polo y American Express, en donde nos están visitando Carlos y Memo Gracida, quienes son dos hermanos que han marcado la historia del polo, sobre todo aquí en México. En el caso de Carlos Gracida, es el favorito jugador de polo de la reina Isabel. Estaremos platicando con Carlos Gracida en unos momentos más. Esperemos disfruten de este partido de México contra el resto del mundo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la entrevista. SMG Sports Management Group es una empresa que lleva 12 años, muy enfocada a la parte de deportes, entre los eventos que hace son la Triple Cop Escapino, Pink Cop, el Nacional de Caballos, el Tour de Caballos Cuestro. Tenemos muchos derechos de fútbol, como Copa América, como Copa Oro, algunos partidos de la selección mexicana. Y hace dos años hicimos un mini esfuerzo de tratar de meternos al polo. Posteriormente fui a ver a Carlos Gracida, el mejor jugador de polo de la historia, a Palm Beach. Hicimos muy buena amistad y de ahí empezamos con una relación en donde dijimos, bueno, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Nos movimos para tratar de buscar el Campo Marte, nos movimos para tratar de traer a tres de los mejores polistas del mundo. Dos de ellos son argentinos, uno de ellos es americano. Y pues la verdad es que estamos felices. Yo llegué hace rato, no me lo esperé así. Esto está de locos, la cantidad de gente que hay aquí. Y lo que me llama la atención es cómo jala aficionados. Es impresionante y la verdad es que el polo en México tiene mucha historia y por supuesto que mucho glamour. Y eso es un poco lo que estamos buscando, poder mantener y crecer con el tema. De hecho ya estaba como un poco olvidado, a lo mejor en ese sentido. Yo me acuerdo hace muchos años y se hacían muchos partidos de polo aquí en el Campo Marte. Y esto lo están volviendo a retomar ustedes en conjunto con Carlos Gracida. Y con Billy Esteta, que es el presidente de la Federación de Polo. Y la realidad es que te quiero decir que Carlos tiene mucho por enfrente en términos de ser un gran promotor. Tiene una gran experiencia, grandes relaciones, no solo con los polistas, sino con mucho de lo que son los príncipes, los reyes del mundo. Como él dice, el polo es el pasaporte a ese estilo de vida y él es uno de los mejores del mundo. Y eso es lo que vamos a buscar, mantener este tipo de eventos, este tipo de glamour. El que tengamos este nivel de patrocinadores, Audi, American Express, Heineken, Aerolíneas, etc. Y eso es lo que nos va a dar realmente el que puedan venir a México muchos de estos partidos. Como bien lo dices, se quedaron como que atorados en el pasado. Y ahora, pues bueno, empieza a renovarse, ¿no? Ahora, ¿qué sigue para SMG después de este partido de polo, no? Que es como que el retomar nuevamente, ¿qué sigue para SMG? En términos de polo, estamos viendo la posibilidad de hacer un polo beach polo, probablemente en Acapulco próximamente. Y en caso contrario de que veamos cómo va a ser la aceptación de nuestros patrocinadores, enfocarnos realmente a la operatividad y ver el año que entra y empezar a ver cómo podemos buscar el que quizá un William pueda venir, o un Harry pueda venir a jugar con el equipo inglés. Entonces, y pues nosotros por la parte general, pues seguir con los eventos de caballos, que todavía cerramos en Balvanera el 25 de este mes y después la Copa de Oro que arranca a mediados de junio, ¿no? Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias. Ya conocen qué es SMG, ya te conocen a ti, por supuesto. Y sobre todo, no dejen de visitar y estar pendientes de todos los eventos que ustedes tienen. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Bueno, y estoy con Billy Esteta, que precisamente es el presidente de la Federación Mexicana de Polo. Bienvenido, Billy. Y háblanos acerca de, obviamente estábamos hablando con Álvaro, del que están retomando el polo aquí en México, que eso a mí me parece sumamente interesante, de hace muchos años que se hacía aquí en el Campo Marte, ¿no? Claro. Sí, es una de las misiones que tengo como presidente. La idea, primero muy agradecido con la Secretaría de la Defensa, que nos está proporcionando el Campo Marte para poder hacer estos eventos. Y luego, por otro lado, estamos muy entusiasmados con los muchachos, ¿no? Pusimos este juego, el preliminar, que es con puros muchachos jóvenes, que a final de cuentas va a ser el futuro de México, los que nos van a representar. ¿Cómo ves, obviamente, el polo en México? ¿Tiene un empuje o viene resurgiendo nuevamente? Pues, bien, va creciendo mucho. Ahorita tenemos 14 clubes federados, ya cerca de los 300 polistas federados. Y, sobre todo, como te comento, estamos poniendo toda la energía con la gente joven, ¿no? Entonces, yo creo que los próximos tres años van a ser unos años muy importantes para el pueblo de México. Gracias. Bueno, y me encuentro el día de hoy con Carlos Gracida, que precisamente por él es, por el que estamos aquí todos, disfrutando del polo. Bienvenido. Y háblanos acerca de por qué se te ocurrió traer nuevamente el polo a México. Gracias, Fabiola. Bueno, es un placer estar aquí en el Campo Marte. El escenario es el más bonito del mundo. Te diría, entrar a Palermo y el Campo Marte son los más bonitos, más importantes en el mundo del polo. El público, increíble. Estoy contentísimo de volver a mi país y poder promover el polo como debe ser, a un nivel internacional. Y creo que es el principio de una nueva época, una nueva era del polo. El polo tuvo su auge en los años 40 y 50. Se jugaba partidos internacionales México-Estados Unidos, México-Argentina. Y eso es lo que quiero lograr a lo que es la época que fue la de mi padre. Exactamente. Precisamente la gente que no conoce, o la que ya te conoce, pues obviamente es a partir de tu abuelo, ¿no? También me parece que empezó con todo lo del polo, luego sigue tu papá y luego tú y tu hermano. Que precisamente tú tienes un reconocimiento muy importante o muy interesante por parte de la Reina Isabel, ¿no? Bueno, mira, mi abuelo fue militar, mi padre fue militar. Estamos en un campo militar, ¿no? Gracias a la Secretaría de la Defensa que nos presta el Campo Marte. Y referente a la Reina, bueno, he tenido varias anécdotas, varias historias muy bonitas. La más corta que la puedo decir es que yo todavía he ganado todos los torneos en todo el mundo, menos la Copa de la Reina. Y había perdido ocho finales. Ya llegó un momento que la Reina, yo creo que ya por lástima, quería que yo ganara la Copa. Y se formó un poco una amistad y tener a la Reina de Inglaterra echándote porras para que gane su torneo, pues es un orgullo poder contarla. Y sobre todo que diga que ya eres de sus jugadores favoritos, ¿no? Y aparte que puedas... Tuve la suerte de darle clases al Príncipe Carlos primero y luego al Príncipe William. Y con Harry jugué muchas veces en contra. No tuve la oportunidad de darle clases a él porque o le daba a uno o al otro. No se enoja, ¿no? Hay diferencias. Siempre, siempre hay un poquito de entre hermanos, pero se llevan perfecto. Háblenos un poco ya más acerca del polo. ¿Qué sigue para el polo aquí en México? Obviamente ya una vez que lo estás retomando y que estás haciendo un trabajo interesante, me parece, ¿no? Para poderlo retomar y que la gente disfrute un poco más y conozca más del polo. Bueno, como te digo, es el principio de una nueva época. Y ahorita se hace este torneo que es un nivel internacional. Después viene el abierto mexicano en noviembre. Y queremos hacer este evento por lo menos una vez al año que sea un clásico, ¿no? Que la gente sepa que en el mes de mayo, en estas hechas, se va a poder jugar un torneo a nivel mundial. Primero internacional y luego mundial, ¿no? Entonces, tenemos muchos planes. No te puedo decir todos porque no quiero que no sucedan, pero hay grandes planes. Ahora bien, de los jugadores que vienen ahorita para el partido que estamos esperando, que es también de los más importantes, ¿qué tipo de jugadores tenemos? Mira, tenemos dos cosas muy chistosas, te podría decir. En nuestro equipo mexicano somos los veteranos, que es mi hermano Guillermo, que ha sido el gran campeón. Ganador del abierto 16 veces en Estados Unidos. Récord en casi, que no lo va a romper nadie. Yo estoy con segundo, con nueve lugares, con nueve. O sea, que no lo voy a alcanzar. Valerio Aguilar, que ha sido una de las grandes figuras del polo en México. Ganó el abierto de México dos de los últimos tres años que me ha ganado a mí. Y yo, bueno, Álvaro Fernández, también gran promotor del polo en Monterrey. Y por el otro lado tenemos los jóvenes. Que yo les digo los galanes. No sé si todos fijaste, pero son, aparte de grandes jugadores, muy jóvenes y muy bien parecidos. Vamos a ver qué triunfa, si la experiencia o la juventud. Pero me tengo confianza. Carlos, pues muchísimas gracias, de verdad. Pues qué gusto y qué honor que lo puedas tener y traer el polo principalmente a México. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Conmigo Martín Pepa, que precisamente es uno de los jugadores de polo. Bienvenido Martín, que eres argentino. ¿Qué andás haciendo por acá? Bueno, muchas gracias. Vine de parte de Carlos Gracia, que un día me invitó. Nunca pensé que iba a ser una cosa tan impresionante como esto. La verdad que han puesto un esfuerzo gigante los sponsors y Carlos, Álvaro, Ana, Valeria, sobre todo, todos los que, la verdad que nunca nos imaginamos esto. Y además que es impresionante porque hay dos canchas en el mundo que quedan en el medio de la ciudad, que una es esta y otra queda en la Argentina, que es Palermo. Y la verdad que los argentinos que estamos acá estamos impresionados. Carlos Gracia es uno de los... Yo admiro a Carlos, lo dije en la conferencia de prensa, es una de las personas que admiro y memo porque son personas que han llegado de abajo, han llegado a tener 10 goles durante 15 años o más, han ganado todo, todas las copas en el mundo. Y bueno, de vuelta, el esfuerzo que están poniendo ellos para hacer crecer esto que yo creo que deberían hacer porque yo estoy encantado de haber venido y volvería y mis amigos también. Martín, háblanos un poco ya acerca de ti como jugador, ¿no? ¿Cuál es la preparación que lleva un jugador de polo? ¿A lo mejor días se concentran? ¿Qué es lo que requiere mucho en cuestión preparación? Sobre todo, sí, obviamente, no hay fiesta, no hay nada alrededor nuestro. Comida sana siempre y dormir mucho. Y sí, un poco de ejercicio hicimos a la mañana para estar un poco más físicamente, para conocer el aire de acá, que eso nos está costando un poco. Nos sentimos un poco abombados, diría. Pero bueno, venimos ya hace bastante cuidándonos, así que esto es otro partido más. En un momento pensamos que era hacer medio friendly partidos y terminó, creo que tenemos que jugar medio a fondo, así que va a estar divertido para nosotros. Caballos no conocemos, pero dejamos todo eso de parte de Bill y Esteta, que él nos organizó muy bien. A ver, ¿cómo pinta el partido precisamente? Que ya no estás por empezar el partido, ¿no? ¿Cómo pinta? Y uno dice que lo más importante para el polista, te diría que obviamente es la preparación física, pero es los caballos. Y yo creo que los dos gracidas deben tener una pequeña ventaja, pero bueno, no sé, no tenemos mucho más para hacer. Vamos a meterle con todo. Bueno, Martín, pues mucha suerte, que ganen, ¿no? Y bienvenidos a México. Ojalá, ojalá, pero igual la verdad que esto lo vamos a hacer para hacer crecer y pasarla muy bien. Y somos amigos, así que lo que quede, quede en la cancha y todo bien. Chau, tranquile, vale. Chau, chau. Chau, chau, chau. Directive y下來 bien luego. Chau. Lo como, chau, chau. Fue, chau. La ig bien single. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!